¿Qué haces ahí? Estoy sentado en mi banca y en mi cifra. Oh, qué chévere. ¿Vos sentado en mi banca y en mi cifra? ¿Qué coño? ¿Sério? Mira que cuando hago. Excelente. ¿Qué haces? Sentado en mi cifra. Qué invisible. ¿Vos también? Claro. Vaya aquí ya, por favor. Sí, sí. Qué chévere. Sí, fuera de la cifra. Sí, claro. Ay, pero ¿qué están haciendo? Sentado. En esta banca. Invisible. Sí, sí. ¡Qué tonto! La banca invisible la moví allá. ¿Qué?